Hola, bienvenidos al curso en línea de latín básico. Hoy vamos a dar unos consejos prácticos sobre el uso del diccionario. Bien, el diccionario es una herramienta que vamos a utilizar siempre, da igual nuestro nivel de conocimientos de latín porque lo vamos a utilizar siempre para traducir los textos. Hay que tener en cuenta cómo aparecen las palabras en el diccionario para nosotros poderlas buscar correctamente. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en las palabras variables, sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo, ya que las otras van a aparecer tal cual, no son flexibles, aparecerán tal cual, las encontramos en el texto, pero sí que tendremos que tener cuidado en qué contexto aparecen y cuál puede ser su diferente valor. Los sustantivos, ya lo dijimos al hablar de ellos, de las diferentes declinaciones, aparecen en el diccionario en nominativo singular y genitivo singular. En el ejemplo que tenemos aquí, dense dentis, con ese final en is, ya sabemos que es de la tercera declinación, dense dentis. Y a continuación nos aparece una m, esto significa que es masculino, no es neutro ni femenino, por tanto sabemos la declinación y sabemos su género. En los adjetivos, como el ejemplo de aquí, de la continuación, densus, densadensum, tenemos el nominativo masculino, femenino y neutro en singular y ya sabemos que es un adjetivo de los de la primera clase tipo altus alta altum o bonus bona bonum. Para los pronombres igual nos aparecerá el nominativo singular, masculino, femenino y neutro, diferenciado idem, eadem, idem, tenemos aquí, ic, aec, og, como los que vimos, etcétera. Y hay que darse cuenta, vemos que esta entrada de idem, eadem, idem es bastante larga. ¿Qué tenemos que hacer cuando encontremos una entrada así de larga? Leerla entera, porque nos van a aparecer las diferentes acepciones de esa palabra. Generalmente las primeras que aparecen son las más utilizadas, las más comunes y probablemente sean las que nosotros encontremos en los textos, pero tenemos que seguir leyendo por si acaso. También veremos ejemplos en cursiva dentro de una entrada, aquí vemos varios ejemplos, por ejemplo, ineadem, mecum, africa, geniti, nacidos como yo en África, etcétera. Para los verbos tenemos que, bueno, el diccionario ya nos va a hacer una primera distinción entre verbos regulares y verbos irregulares. Con los verbos regulares solamente hace falta que aparezca la primera persona del singular, del presente indicativo, de ploro, y nos pone un uno, ¿qué quiere decir el uno? Pues que es de la primera conjugación como amo o como canto. Además nos aparece otra nota aquí, pone intr, eso quiere decir que es intransitivo y si es intransitivo a la hora de analizar y de querer traducir la frase ya no busquemos un acusativo complemento directo porque no lo tendrá, etcétera. Si el verbo es irregular como este que tenemos aquí, dependo, dependide, pensum, nos aparecen tres formas diferentes. La primera es la del presente de indicativo, la segunda es del pretérito perfecto de indicativo, también en primera persona, y de pensum sería el tema de supino con el que vamos a formar diferentes participios como hemos visto en una lección anterior. Si aparece un verbo de ponente, aquí no hemos puesto ningún ejemplo, pero los verbos de ponente recordamos que son aquellos que tienen forma pasiva pero traducción en activa, pues aparecerán directamente en pasiva, lo cuor, secuor, ya tenemos la desinencia secundaria en or y ya eso nos indica que es un verbo de ponente y que lo tenemos que traducir en activa. En los diccionarios veremos que en el ejemplo de idem e adem idem ya aparecía pero aquí conviene recordar que los diferentes significados sobre todo si no son diferencia de matiz, sino una diferencia un poco más fuerte, vienen separadas por una doble línea vertical depono, depositum, tercera, intransitivo, el significado básico es poner en el suelo, depono, pero luego vemos que tenemos, tiene otro significado, está relacionado pero no es exactamente igual, poner a buen recaudo, depositar, confiar, ahí ya estamos haciendo algo más que dejar algo en el suelo, estamos depositando algo en un lugar seguro o renunciar a abandonar, imperium deponere, dejar el poder, ya no es dejar el poder en el suelo o en una mesa, es que lo abandonas por completo. Algunos temas de perfecto irregulares, vemos esta notita en azul, tienen una entrada propia, ¿por qué? Porque a lo mejor hay una diferencia entre el tema de perfecto y el tema de presente demasiado grande y para que no nos perdamos en el diccionario nos viene una entrada como aquí, de serui, que nos remite, nos dice es el perfecto de de cero, entonces yo ya busco este verbo y ya veo todas sus formas y esto es lo que os queríamos decir para el uso del diccionario, como he dicho al principio va a ser nuestro compañero y nuestra mejor herramienta y nos va a ayudar siempre para hacer las traducciones. Muchas gracias.